Previo a un mundial se puede prever muchas cosas para llegar de la mejor manera, pero hay otras que no se pueden evitar. Hablemos de ese miedo mundial. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Quedan menos de 9 meses para el mundial y entramos en una zona donde los jugadores deben cuidarse más de la cuenta, porque una lesión grave los deja fuera de la cita más importante de los últimos 4 años. Empecemos a analizar nuestra selección desde el punto de vista de las lesiones y nos vamos a encontrar con que Cristian Romero es el jugador que más días estuvo lesionado en lo que va de temporada. Tomamos desde agosto del 2021 hasta el momento que estoy grabando este video. Son 109 días. Va a ser superado por Nicolás Domínguez cuando se recupere después de la operación del hombro. Pero hoy por hoy tenemos que decir que Kuti Romero es el jugador de una órbita de 33-35 jugadores que habitualmente convoca a Lionel Scaloni que más tiempo estuvo lesionado. Son 80 días por la última lesión que fue producida en el partido con Brasil en noviembre del año 2021. Estuvo 8 días ausentes por COVID, 5 días por un problema en la rodilla y 16 días por el mismo problema en la rodilla. Estas últimas dos lesiones que nombramos es aquella lesión que se produjo en la Copa América y que después se vio replicada en el Tottenham. Pero es una cuestión para tener en cuenta que el mejor defensor argentino del momento es un jugador que sufrió 3 lesiones en los 8 meses que llevamos desde que comenzó este ciclo futbolístico. Tenemos que decir que hay otro dato importante que me gustaría recalcar. Que los dos jugadores que más cantidad de lesiones han sufrido en lo que va de temporada son dos jugadores que hoy por hoy son suplentes. Antes de continuar los quiero invitar a que se descarguen OneFootball, una aplicación gratuita que tiene todo lo que necesitamos para estar al día en el mundo del fútbol. El minuto a minuto de lo que está pasando en cualquier liga del mundo. Podés ir a tu equipo favorito, podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición. Te dejo el código QR por si estás en una computadora o una tablet. Lo podés escanear con tu celular y automáticamente te descarga la aplicación. O si no, con el link que aparece en la descripción. Recuerden OneFootball para estar al día con todo lo que pasa en nuestro deporte. Ahora sí, continuemos. El primero es Paulo Dybala y el segundo Joaquín Correa. Coincide que ambos actualmente están lesionados y no van a volver hasta la próxima semana a jugar con sus clubes. En el caso de Paulo Dybala viene una contractura que lo va a dejar fuera de las canchas por 4 partidos. Y en el caso del del Inter es esa lesión que ya arrastra desde hace más de un mes y volvería recién el 4 de marzo. Es otro dato a tener en cuenta. Cuatro lesiones en ocho meses es mucho. Sobre todo porque todavía queda mucho tiempo de temporada y es donde más exigido está el físico de los jugadores. Cuando llegan al final del ciclo. A estos dos jugadores hay que sumarle a Nicolás Domínguez que es el tercer jugador de la selección argentina que está lesionado. En el caso de Nicolás Domínguez es por una operación premeditada en el hombro izquierdo que lo va a alejar de las canchas hasta el 27 de abril de este año. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Nico Domínguez para la próxima convocatoria está descartada. Ahora hablemos de lo positivo. ¿Qué jugadores no han sufrido ninguna lesión desde agosto del 2021 hasta la fecha? Dos arqueros que son Emiliano Martínez y Esteban Andrada. Nicolás Tagliafico del Ajax. Guido Rodríguez del Betis. Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid. Papu Gómez del Sevilla. Maximiliano Mesa del Monterrey. Facundo Medina del Lens de Francia. Alexis McAllister del Brighton. Emiliano Buendía del Aston Villa. Ángel Correa del Atlético de Madrid. Y Julián Álvarez de River Plate. Vemos esta nómina de 12 jugadores y podemos descifrar que hay un solo jugador titular que no tuvo lesiones. Que es Rodrigo De Paul. Ahora es donde empieza el trabajo del cuerpo técnico. Porque una lesión se puede evitar pero no al 100%. Así que el cuerpo técnico lo que hace es buscar variantes. Plantamos el equipo titular que habitualmente Scaloni pone en cancha. Con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marco Sacuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Y nos vamos a encontrar, como decíamos recién, que el único jugador sin lesiones es Rodrigo De Paul. Por eso hay que pensar en una variante para cada jugador. Y vemos que dentro del equipo suplente, si se quiere el seleccionado argentino, es donde Scaloni tiene que poner el ojo y buscar que tengan rodaje. Que no llegue en una cita mundialista este equipo alternativo sin partidos de selección. Por eso hablamos de Armani, de Montiel, de Pesela, de Lisandro Martínez y de Taglio Fico. Hasta ahí, cuatro hombres que tienen minutos en el seleccionado argentino. Que ya conocen lo que es ponerse la camiseta argentina por los puntos y ya están acostumbrados a ser parte del seleccionado. En la mitad de la cancha, Palacios, Guido Rodríguez, Papu. Arriba, Nico González, Dybala y Joaquín Correa. Esto es una especie de equipo alternativo. Nos encontramos con que quizás Palacios, Dybala y Joaquín Correa son los tres jugadores argentinos que menos rodaje de este equipo alternativo han tenido en el último tiempo. Por eso creo que el entrenador tiene que utilizar, cuando estén sanos, a estos jugadores en minutos serios. Para que tengan el rodaje si finalmente los quiere llevar al mundial. Y por qué no, teniendo en cuenta que es una nómina amplia, pensar en una tercera alternativa a estos jugadores. Que serían Musso, Foyt, Martínez Cuarta, Neuén Pérez y Medina. De esta defensa, los últimos dos tienen experiencia en selección juvenil y muy poquito en la mayor. Y Foyt y Martínez Cuarta son dos jugadores que ya han jugado. ¿Qué significa esto? Que la rotación llega hasta un tercer equipo. Argentina tiene dos jugadores que formarían parte de un supuesto tercer equipo ya rodados. Y esto es una buena noticia. En la mitad de la cancha puede ser Mesa o Alexis McAllister con Nico Domínguez y Ocampos. En este caso el que más rodaje tiene es Ocampos. El que más convocatoria tiene es Nicolás Domínguez. Y pasamos a una delantera con Emiliano Buendía, Ángel Correa y Julián Álvarez. Los últimos dos habitualmente tienen minutos. Significa que el cuerpo técnico está haciendo las cosas bien. Que si bien no se puede impedir 100% una lesión, se puede estar preparado en caso no se pueda contar con la totalidad del equipo ideal. Vemos la lista de todos los jugadores y vamos a encontrarnos con jugadores que han tenido mucho tiempo con lesión. Decíamos el caso de Joaquín Correa, de Paulo Dybala, 68 días de Lionel Messi, 43 días de Ángel Di María, los 112 días que va a tener aproximadamente Nicolás Domínguez, 57 días de Leandro Paredes y los 109 días del Cuti Romero. Tenemos una selección que selecciona. Es verdad, no es algo exclusivo de nuestra selección. Todas las selecciones pasan por esto. Y creo que está muy bueno esto que está haciendo el cuerpo técnico de intentar rotar lo más posible sin perder la confianza en el once ideal. La selección argentina sabe que tiene una base, que se respeta partido a partido, pero que hay que buscar alternativas para cuando no se pueda contar con esa base. Me gustaría que abajo opines acerca de esta temática que son las lesiones dentro del seleccionado argentino y cuál de todos los jugadores te preocupa más de cara al Mundial. Les dejo un abrazo grande, los invito a pasar por el podcast donde semanalmente estamos subiendo media horita de selección argentina. Muy agradecido con toda la gente que está colaborando con Mercado Pago y con Paypal para que esto crezca mucho más y lleguemos más profesionalmente a lo que va a ser el Mundial de Qatar 2022. Les agradezco mucho y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un abrazo.